Cada palabra tuya me enamoró Cada acción tuya me desilusionó Tal vez será el final de nuestra historia de amor Adiós amor Y con el cariño de siempre Soy tu amiga Lourdes Guayaca Y los eternos enamorados Tal vez será que nuestra historia ya tiene final Tal vez será que los culpables somos tú y yo Yo por mi parte no quiero perderte Te sigo amando a pesar de todo Yo de tu parte tal vez ya no me amas Comprenderé que seas sincero No tengo la culpa De tu santitud Eres voluble y orgullosa Sigue tu camino Eres voluble y orgullosa Y es el final de nuestra historia Es el final de nuestra historia Me enamoraste con cada palabra Ilusionada te entregué en todo mi amor Y fuimos muy felices Con cada una de tus actitudes Mataste nuestro amor Tal vez será el final De esta historia de amor Tal vez será que nuestra historia ya tiene final Tal vez será que los culpables somos tú y yo Y yo por mi parte no quiero perderte Te sigo amando a pesar de todo Antes de tu parte tal vez ya no me amas Comprenderé que seas sincero No tengo la culpa De tu santitud Eres voluble y orgullosa Sigue tu camino Y yo por el mío Y es el final de nuestra historia Es el final de nuestra historia Te quise, te quiero, no lo negaré Pero tu corazoncito Ya tienes a quien amar Otra vez me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Quiero arrancarte de mí No sé si por qué Te quise, te quiero, no lo negaré Pero tu corazoncito Ya tienes a quien amar Otra vez me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Quiero arrancarte de mí No sé si por qué Son tus melodías Y la expresión de tus emociones Amigo mío Javier Zamudio Ya no sufras Ya no llores Y en la voz De tu amiga De hoy, mañana y siempre Lourdes, Guayaca Y los eternos Enamorados Vas a llorar Vas a llorar Mañana cuando me vaya Vas a llorar Mirando aquí Mirando allá Mañana cuando me vaya Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Mañana cuando me vaya vas a llorar Mirando aquí, mirando allá Mañana cuando me vaya vas a llorar Y nos vamos recorriendo El norte, centro, sur y oriente peruano Tauro y Calú Producciones Para ti Perú El norte, centro, sur y oriente peruano